A pesar de que existe todavía alguna cierta reticencia al uso de rociadores en grasas de cocina, para lo cual se han desarrollado sistemas especiales de extinción de incendios a base de acetato de potasio, sin embargo, la solución de acetato de potasio está orientada a la protección de grasas, fuegos de grasa profunda, que generalmente suceden en las freidoras. Vamos a pasar ahora a las límites del área de protección de los sistemas. La superficie máxima de piso, que cualquier edificación sea la que fuera, debe protegerse por rociadores abastecidos por una única tubería vertical u horizontal y una válvula de control, debe estar limitada por un área de piso. Aquí tenemos un sistema alimentado de la República. Vemos la República, vemos el poste indicador, el PIP y la red abastecida de rociadores que abastece la República. Bien, en esta lección vamos a hablar de, hay algunos otros componentes en la 13, pero los más importantes son los espacios ocultos, sofitos, aleros voladizos y elementos estructurales decorativos, proyecciones exteriores, cuartos de baño, unidades de vivienda, armarios y despensas, cuartos eléctricos y techos nubosos. Este ejercicio nos dice que la distancia de la base del piso a la cielo nuboso es 10 pies. Es decir, lograr que un pequeño fuego acá active un rociador acá va a ser bastante complicado, que genere un montón de humo y contaminen todo este ático, va a ser muy probable. Entonces, la estrategia ya no es la extinción del incendio, sino la evacuación del humo. ¿No? Porque este fuego se puede extinguir finalmente, no sé, pues, con rociadores que estén en el pasadizo, ¿no? De cobertura extendida, que quieren activar el fuego acá. Ahora pasamos a fosos y salas de máquinas de ascensores. Sala de máquinas de ascensores deben instalarse los seadores pulverizadores de pared en la parte inferior de todo pozo de ascensor. Es decir, en la parte baja del pozo, parecido a lo que vimos en los pozos, para, obviamente, todos estos elementos que caen del ascensor, ¿no?, puedan generar un incendio en la base, el foso del ascensor. Entonces, la verdad que es un poco difícil resolver todos los casos. Bien, la distancia entre rociadores en el cielo raso de entramado abierto va a estar resumida en esta tabla. Nuevamente, los rociadores de temperatura intermedia, vemos acá los bulbos con, estos son de los de jobs, básicamente. Nuevamente, vamos a ver que el bulbo va a determinar la temperatura, la burbuja. Y los rociadores de temperatura intermedia, independientemente del análisis de temperatura que vimos en esta tabla, se deben usar enclaraboyas de vidrio o plástico, que estén expuestas directamente a los rayos solares, porque el vidrio o el plástico transparente producen un incremento en la radiación. Gracias. Gracias.